Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el NBA 2K. Vamos a jugar ya un partidito, vamos a continuar con mi carrerita. Y vamos a ver, ahí está ahí en los Lakers. A ver si me saca de titular, que no lo creo, aún tengo una media bastante penosa. Así que supongo que tendremos que esperar nuestro turno para entrar en un partido. Y me he acompañado por Kenny The Jet Smith y Shaquille O'Neal. Vamos a ver si podemos pasar esto rápido. Y podemos entrar en el partido, 99% de carga. A ver, ¿qué tal? ¿Me tenemos alguna ganasta hoy? La verdad es que me está costando bastante este jodito. En partido individual creo que solo he ganado un partido. Solo uno. Me está costando una barbaridad. Vamos a ir. Contra los Raptors. Vale, vale. Vamos, Lakers. Se enfrentan a los Lakers de Los Ángeles. Ganaremos el salto inicial. Y ahora un repaso a los injetos iniciales. Vamos a pasar a continuar. No vamos a ver el partido, solo cuando jugamos nosotros. El balón es para los Raptors. Un diferencial de 5 puntos. Se me ha escapado. El tiro es bueno. Ha entregado perfecto con 2 de 2 en tiros de campo. Están fijando el tono de la lucha por los rebotes desde el principio. Sí, cuentan con una moderada ventaja en este apartado. Han ignorado. Vamos a pedir el pase aquí. Un buen pase. Vamos a bloquearle. No ha sido un buen bloqueo. Y perdemos el balón. Voy a ir a por el mío. ¡No! Me cruce ahí con mi compañero. Y no pudo ser. Ocho segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Posición exterior para Deng. Randol ofrece un bloqueo. Otra vez Deng. Clarkson. Un bloqueillo. No ignora. Y canasta. Vale, vale, vale. Buen trabajo en el poste bajo. Ese buen trabajo en el poste bajo ha sido mío. Posición exterior para el Auri. Y no lo cojo. Cabo en la leche. Primer cuarto. ¿Saldremos otra vez o en la banqueta? Mira ahí las cheerleaders. Vamos a pasarlos ahí. Oh, contra Serge. ¡Cherch! ¡Cherch y vaca! Y vaca no me la líes, ¿eh? Si el balón tocaba a hierro, hacían lo posible por atraparlo. Buen trabajo. No quiero hacer muchas faltitas de primeras. Posición exterior para Powell. Por ahora la clave es seguirle. Segundos de posición. Ya eso ya me cuesta una barbaridad. Bien, bien, bien. Mi velocidad es más bien escasa, ¿eh? Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Vamos ahí, vamos ahí. ¡Lol Deng! Luego mete... ¡No! Vamos a ver si cogemos el rebote o mete ganastita. Vamos a ver, vamos a ver. Y Sergi Vazca me bloqueaba, que no veas, ¿eh? A ver por cuánto tiempo... Con 20 puntos. Vamos a ver. Siga, Serge. Pues Serge hace unas arrancadas brutales, ¿eh? Vamos a protegerle por dentro. O sea, que hay un copio de tarde, ¿no? Vamos a hacerle el bloqueo aquí. Un triple. Y... Bastante malo, ¿eh? Bastante malo. Bueno. Vale dinero. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Y ya ha transcurrido un minuto y medio de este segundo cuarto. Se coloca para el bloqueo. ¿Veis? Buen bloqueo. Balón desviado. Corren al contraataque. ¡No llego! ¡No le alcanzo! ¡Ah! ¡Qué canastón nos han petido! En ambos lados de la pista. Tamponaron el tiro y reaccionaron al contraataque. Bueno, pues nos han empatado el partido. Así que creo que me va a tocar ir. Caminito del banquillo. De disfrutar una vez más del ADU. Los Lakers piden tiempo muerto. Nos piden tiempo muerto. Venga, Serge Lidors. Fuera. Venga. Ahí estamos. Y al banquillo. No, sigo jugando, oye. Belagro del árbol hermoso. La juega Clarkson. Terminó su último partido con 16 puntos. Tira desde fuera. La clava desde muy lejos. La defensa de los Lakers más atendido a este jugador. El de Los Ángeles está haciendo un encuentro bastante igualado. ¡Venga, yo puedo verlo! ¡Venga, yo puedo verlo! Posición exterior para Powell. El balón le llega a Ibaka. Oye, pero si le dio a cortar, hombre. Eso tenedor lo tocido. En los últimos ataques se están dando una clase magistral de pasar. Sí, Anthony. Y en los últimos cuatro han logrado anotar gracias a asistencias. Esto se llama trabajo equipo. Posición exterior para Nance. Aquí está Clarkson. Nance Jr. prepara un bloqueo. ¡Venga! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Nos desmarcamos ahí. A ver si no la leo otras dos veces. Y se va a que se aprovecha. Porque si no... De Rosan con el balón con cinco puntos. ¡Ahí va el robo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Salen corriendo tres contra tres! ¡Pásala! ¡Una le jupo, hombre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Buen contraataque y canasta! Solo he hecho un tiro, la verdad, eh. Tengo que arriesgarme ahí más. Vamos a pasar a las Chief Leaders y me deja... Ahí está. En el banqueto. Así que pasemos... ¡Primera parte! 36-39. Nos han recortado ahí aquí sin mí. Yo no tengo la culpa. Vamos a ver... Estadísticas bastante malas. 0-0-0. Y una canasta de triple bastante mala. Dándome la charla ahí al entrenador. Y viendo lo que es muy malo. Te quedas en el banquillo. Searchivaca. ¿Qué me dice el ajedrez? Van por delante ellos. ¿Quiere sacarme a mí para armar el partido? Eso va a ser imposible. No me estoy en torpezos. Y coge un rebote. Oye, oye, oye. Vamos a dejarlo aquí. Y los rebotes son vitales en un partido tan igualado como este, Anthony. ¿Me la juego? ¿Me la juego? No, vamos a dejarse los que salen. Quedan cinco segundos de posesión. Venga. Para adelantarse. Nada. No llego. No llego a la defensa. Searchivaca. Canasta. Uh, pues sí, te he llegado. Intentaba ahí cortársela y vuelve. Es que soy lentísimo, tío. Así no hay quien me pase un balón en contraataque. Wow. Si no alcanza Search. Y falta el ataque. Ah, no. Tiros libres. Pues... Que sea el sete. Venga. Y al banquillo, ¿sabes? Ay. Qué palito nos están dando. De 19 ya. Tiene un partido igualado, eh, amigo. Ivaca, pero le he hecho un buen... Me ha arrastrado ahí al defensa, eh. Y aquí está el Lowry. El bloqueo es de Ivaca. Vamos, vamos. Vamos. Allá va Den. Den, eso. Un del balón. Bien, 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 bien. Y en la repetición presentada por Under Armour, vemos el fantástico robo que dio origen al contraataque. Ahí da ahí, me voy. ¡Vamos! Vamos ahí. Buen palmeo. ¡Dámela, dámela, dámela! Quiero una canasta. ¡Bien! ¡Olé, olé, 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 olé. Mejorando mi puntuación, eh. Un rebote. Un palmeo. Una canasta. Vamos a meterle ahí. Y presiona. La he liado. Buah, varias defensas exitosas. Es un auténtico muro en la zona. Eso está claro. Por ponerme nervioso. O sea, al final quedan 11 segunditos. El balón le llega a Miles. Venga, venga, venga. ¡Presión! Otra vez el Auri. Y Toronto se lleva el partido por una diferencia sustancial. De 13 puntos. Bueno. Yo estoy contento, eh. Perro de presa. Ladrón. Hombre, he robado un balón. Algo es algo. Muro. Eso, no sé si he hecho algo bien. Y el progreso sube... Al 15%. Oye. Algo es algo. Puntos por partido. 1,6. Más bien pocos, pero bueno. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que sigáis mi carrera en el NBA 2K. Sentiros libres de suscribiros al canal. Y llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!